La triste imagen de la jornada es sin duda la reacción de Cristiano Ronaldo en su adiós de las copas del mundo. En su último mundial, Ronaldo dice adiós en cuartos de final ante un histórico Marruecos. Lamentablemente, una copa del mundo es el título que no alcanzó Ronaldo en su carrera y con la eliminación de hoy se confirma que ya no tendrá más oportunidades. Al término del partido, Cristiano se fue inmediatamente al vestuario. Fue inevitable para si reciete contener las lágrimas. Mientras se iba rumbo al vestuario, sus ojos se llenaban de lágrimas y conforme fue entrando al túnel de vestuario fue quebrantándose hasta no poder contener las lágrimas. Así ha sido el triste adiós de Cristiano Ronaldo en su última copa del mundo. Pero eso sí, a pesar de no lograr un mundial en su carrera nada cambia. La grandeza y lo que ha hecho Cristiano Ronaldo en el mundo del fútbol no se borra. El bicho queda en historia de este deporte como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. El mundial se le resistió pero su grandeza sigue intacta. Un mundial que no fue el mejor para Cristiano, que no atraviesa su mejor momento personal. Venía de problemas con el Manchester United que en pleno mundial rompieron vínculos. Su seleccionador Fernando Santos en instancias decisivas lo relegó al segundo plano y fue suplente en los octavos y cuartos de final. Justamente en este último encuentro ingresó en la segunda mitad pero lamentablemente no alcanzó para empatar y Marruecos con único gol de Nensiri se convierte en la primera selección africana en llegar a semifinales. Ya esperan rival para semifinales que saldrá de Francia a Inglaterra.